Diez días después de que Agatha golpeara como categoría 2, huracán categoría 2 Oaxaca, dejando nueve muertos y graves afectaciones, hoy el presidente viajó a ese estado para encabezar el plan de apoyo acompañado por parte de su gabinete, informó que los recursos para las familias se entregarán directamente, mientras que para rehabilitar y mejorar obras el dinero se entregará a las autoridades locales para que ellos se encarguen. Argumentó que las dependencias federales están ocupadas con otros proyectos y por ello urgió a la Secretaría del Bienestar a terminar con el censo para conocer el total de recursos a entregar. El presidente se comprometió a regresar el próximo viernes ya con la cuantificación de daños para entregar los recursos. El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dio un resumen de los daños que se han registrado hasta ahora en la entidad. El saldo, como sabemos, nueve muertos, cinco personas más continúan desaparecidas, más de 21 mil familias afectadas, unas 100 mil personas en 31 municipios, 28 mil viviendas dañadas, ocho municipios afectados por colapso del sistema de agua y 70 mil usuarios que se quedaron sin luz. Se dañaron más de 500 kilómetros de carreteras y 16 puentes se derrumbaron. ¡Gracias!